MOTOSIERRAS Y EQUIPOS FORESTALES DEL ISMO hay una terracería que comunica a Tlacotepec con Caminos Carreteros, caminos de antes ahí vamos, hasta ahí adelante no sé si lo van a alcanzar a ver, no creo, allá va Vicky Rolando regalado, aquí me lo encontré, él también, pues es más cerca de entrar por Comitancillo para evitar dar la vuelta, el viento de Juchistán pues se metió por acá pero andaba andaba desorientado, el GPS se lo mandó por otro lado, pero ya vamos, pues ya, aquí les empieza a flotar bienvenidos a un día más de carreras de caballos, carril La Candelaria toca el día de hoy aquí arrancamos mi gente ahí va mi compito Vicky, adelante y lo van a alcanzar a ver ahorita anda en moto mi compa ahí si alguien ocupa su servicio, échame un grito y con gusto lo contactamos esta semana, tuvieron por ahí dos tres personitas que nos pidieron su número y pues nosotros encantados de mandárselos hola mi gente, muy buenas tardes ya estamos listos carriles La Candelaria, Tlacotopea, Oaxaca, después de un largo tiempo sin actividad, el día de hoy prepararon unas carreras de caballo para pasar una bonita tarde vamos a destrazar, vamos a destrazar un poquito, esta es la cuadra cuadra, la providencia hermanos Blas la monta de Rudy este es el queso van en 225 varas castellanas la monta del amigo Rui enfrenta al Rolex, ese es el Rolex de la cuadra Guanacastele con la monta de Rolando regalado 250 varas es la tierra pactada al poner al amigo Ricardo vamos a ver quién se la lleva siento que se pareja la carrera el Rolex en su última carrera con el patrón no pudo hacer mucho tuvo una muy mala salida que lo imposibilitó de cualquier oportunidad de competir bonitos arreglos que le hicieron al caballo en las enancas y bastante cambiado se le ve mucho mejor ya se le nota más la postura el tiempo apremia a la gente que tiene paciencia vamos a ver cómo le va el día de hoy a este bonito alazón tostado Vicky este muchacho estuvo por allá en los carriles de Espanapa, Veracruz tres montas, se llevó dos y en la tercera hizo un muy buen trabajo le toca perder llegan segundo por detrás de la leona pero la verdad es que se desempeñó muy bien el Rolex apretando labores de calentamiento vamos a ver si regresa el queso por acá parece ser que ya no va a venir otra vez ahí anda el Rolex última vuelta con este se van y después de eso se van a venir suerte para ambos ejemplares Vicky y el amigo Rudy son los que llevan las montas en el Rolex y en el queso respectivamente rumbo a puertas parece ser que por ahí tuvo pequeño incidente el Rolex porque había Picky entre el polvo pero por ahí anda el Rolex ya le vi que lo están ganando sale mi gente vivos porque se van a venir del lado izquierdo está el Rolex del lado derecho el queso la monta de Picky en el Rolex y la monta del amigo Rudy ya se vinieron buena salida están de lado a lado nada puede salir mal vienen arriándose con todo le mete la vara Picky le mete la vara Rudy viene cerrando duro el Rolex viene cerrando duro el Rolex miren que carrera va a hacer ay 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 buena carrera llegada apretada esperamos el veredicto oficial del amigo del amigo Muñoz felicidades se la lleva el Rolex es lo que me dice el amigo Muñoz la monta ganadores de Rolando Regalado vamos a tomarle una foto a los compitas de la cuadra Guanacaste ahorita regresamos se antoja por revancha se antoja por revancha sin duda vamos a ver si la pueden meter por ahí como por el 30 más o menos en un mes me gustaría ver esa carrera en mejor postura los dos caballos buen carrero en el que se viene si le hacen la revancha sale bien gente seguimos carriles la candelaria al cuadril me dice el amigo Muñoz que gana el Rolex ok mi gente vámonos siguiente carrera en la tarde del lado izquierdo el Junior del lado derecha la Reina del Sur vamos a ver como le va bonita esa Reina del Sur miren que bonita ese es el Junior con la monta de Rudy suerte para ambos ejemplares anda prendido el Junior ese Junior es fachoso el hijo de las galletas el bandido esa es la Reina del Sur 200 baras de la tierra pactada el Junior el hijo de Stray Chines Diri conocido como el Chili van en 200 baras rumbo a puertas yo creo que ya no regresan suerte con ambos ejemplares que gana el mejor se aventó otra vuelta la Reina del Sur con esto se va y ya no regresa detrás de puertas esperando el Junior el Junior no regresó porque ya me he aventado dos vueltas hace ratito calentando así que solamente se aventaron ahí juntos y ahorita ya nada más la Reina con esta se va mi gente ahora si mi gente se viene lo bueno del lado izquierdo se viene el Junior del lado derecho la Reina del Sur pues estos son 200 baras castellanas estamos un poquito abajito de las 200 como en 100 199 van a demostrar seguramente vivos por ese vienen ya les abrieron la puerta salieron parece que arranca mejor el Junior del lado izquierdo pegadito a su baranda viene volando se empieza a quedar el Junior o se empieza a adelantar parece que se adelanta el Junior parece que se adelanta el Junior así es mi gente pasa el Junior por delante domina a la Reina del Sur felicidades para los amigos de la cuadra Romina Teams vamos espera que regresen y les tomamos una foto del recuerdo ahí está el Junior de la cuadra Romina Teams se la lleva con la monta de Rudy felicidades para la cuadra ganadora se llevan este compromiso vámonos con la foto del recuerdo y ahorita regresamos parecía que se venía quedando lo decía en el video parece que se viene quedando pero no era por el ángulo de visión que teníamos van a la foto del recuerdo ahorita regresamos carriles de las candelarias la que te pegó acá se me olvida ya tiene rata que no venimos para acá se me olvida la verdad mil disculpas felicidades para la cuadra Romina Teams muy bonito muy pajarero ese Junior nada más que bonito muy atento muy muy bonito ahorita regresamos mi gente seguimos carriles la candelaria de Oaxaca su compa Emilio Herrera y le encargo que me comporta en el video buen día para todos sale mi gente vámonos con la siguiente que era de la tarde no estaba en el programa así pero lo que importa es que ya se aventaron esa es la gitana la cuadra de la sorpresa de los amigos de Tapanalá que hicieron el viaje hasta la otra de Tapanalá mis compitas son de Coyul de Coyul la corrección por ahí mi compa Luis por ahí el entrenador de esa potranca esa la lucky lady con la monta de Rudy van en 200 baras si no estoy mal ahí va la lucky va de vuelta la monta de Rudy 200 baras castellanas en la tierra pactada suerte para ambos ejemplares que gane el mejor al fondo la gitana con la monta de Rolando regalado esa la gitana mi gente bonita esa mora ya la hemos visto correr un par de ocasiones anduvo en victo durante un buen tiempo y la vimos perder aquella vez en el convencional de Huatulco ahí en el carril del rancho Tangualunda lo vimos perder aquella vez de ahí le perdimos al resto de un tiempo no sé si estuvo descansando pero la verdad que ya la conocemos y si las menea de hecho en aquella ocasión la lucky lady se vio se enfrentaron bueno no se enfrentaron les tocó en el mismo derby saben en el mismo derby pero si no mal recuerdo otro que no jugaron en el mismo hit no recuerdo bien a ver si me echan la mano por ahí tratando de recordar del lado izquierdo vamos a ver venir a la gitana la mora del lado derecho se va a venir la alazana que responde el nombre de la lucky lady cuadra romina teams contra cuadra la sorpresa caballo detrás de puerta última vuelta mi gente ya habían metido a la gitana pero parece ser que se reyendo la sacaron va a adentrar mi gente porque se van a venir vivos porque se van a venir mi gente atentos ya se vinieron sale la lucky botada para su baranda se viene cerrando la gitana comienza a liar la mora comienza a salirse la mora se escapa la mora va a llegar la lucky arriba vaya a pelear la lucky arriba ay 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 que carrerón veía yo a la mora por delante chin 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 chingas su mecha cerquita del carroposo felicidades por la cuadra ganadora creo que es la lucky pero venía yo a la mora por delante felicidades para los amigos de la cuadra ganadora se la lleva la lucky la verdad la potranca venía perdiendo allá abajo lo cerraron se le pega la mora pero aquí arriba se mete la lucky lo alcanza y gana felicidades para la cuadra ganadora ahorita regresamos mi gente carriles la candelaria gente seguimos en los carriles la candelaria aquí en Tlacotepec Oaxaca miren nada más que chula postal que bonito atardecer el cielo azul y esas nubes decorando el fondo del lado izquierdo se va a venir la chispa es la local con la monta de Rolando regalado jockey conocido como piqui del lado derecho pegado a nosotros va a venir una yegua con los clines en color colorado responde al nombre de la mini me suerte para ambas cuadras que gane el mejor está en la chispa juega hoy en casa vamos a ver cómo le va en este compromiso miren nada más que chulada está hija de el socio SD he agarrido vang ahí va la chispa la monta de piqui 100 y 200 barras en la tierra pactada si no me equivoco y si les confirmo ya veo de las chavos de la cámara allá en las 100 barras esa es la mini me con la monta de abel aquino los poneos del amigo alan van en 100 y 200 mi gente última vuelta de la chispa con esta se va y última también de la mini luciendo los colores de la cuadra santa fe de niltapec oaxaca vamos a ver quién se lleva ese compromiso le digo la chispa hoy juega de local porque este es el carril de su gente 100 y 200 barras rolando regalado y abel aquino en los estribos adentro la mini me del lado derecho esperando que se meta la chispa vamos a ver si fue de la chispa hoy con la presión la metieron hoy sin yoki desde ahí ya le cambiaron vamos a ver supongo que se va a montar rápido piki y le van a abrir rápido para que no tenga el detalle de que se mueve porque al final le traicionan los nervios en varias ocasiones le ha pasado esperemos que ahorita no y quede un carrerón para su gente y ahí está mira se vinieron y se vino bien vienen arriba se comienzan a meterle la vara a la chispa y empiezan a meterle la vara a la mini me mini contra chispa mini contra chispa ahí está mi gente pasa adelante la mini si se le ve se le ve que pasa adelante la mini buena carrera por parte de ambos ejemplares pero es la de los pelos en color colorado la que se lo lleva ahí va la ganadora con la monta de abel aquino se llama la mini felicidad de los cuidados son de la cuadra santa fe amigos propietarios son de cerro iguana saludos para mis compitas que por ahí se nos acercaron amablemente a saludarnos se la lleva carril la candelaria seguimos en un ratito creo que falta una carrera más ahorita les cuento siguiente carrera de la tarde mi gente este es el h de la cuadra al la monta el amigo del saín es la monta de este muchacho que lleva el h esto potranca es nuevo por lo que vemos es de la cuadra vera si no estoy mal la monta es de Beto Aquino ahí a ver si alguien nos ayuda con el nombre de esta morita que les digo lleva la monta de Beto Aquino suerte para este muchacho y para la cuadra vamos a ver quien se lleva el compromiso carriles la candelaria tlacatepegua que miren nada más chulada de atardecer bueno ya nos dijeron el del lado derecho el moro se llama el raptor el del lado izquierdo se llama el h de la cuadra de la cuadra el raptor es de la cuadra vera compañero de cuadra de la tejana va para adentro el raptor adentro el h vivos porque se vienen vivos porque se vienen están adentro puestos ya se salió el piolador vivo mi gente se han acomodado puestos y listos ya les abrieron vamos a ver si puede el raptor con el h vamos a ver si puede el h con el raptor viene jugando viene jugando el raptor comienza a agarrar tierra y se escapa se escapa solo 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 el raptor nada que hacer el h tremendo rival que se escapó de manera relativamente fácil carrera ojos vistos como dice mi amigo rodrigo morales rodrigo morales allá en los valles de oaxaca que le mandamos un saludo esperamos nada más que regrese pero se ve que la gana fácil este es el raptor se lleva el compromiso esta tarde propiedad de los amigos la familia vera de la ventosa se llevan esta carrera donde la verdad que el h no hubo mucho que pudiese hacer ante este joven otro que responde al nombre del raptor vamos a ver que le depara el futuro de entrada hoy comienza a escribir su historia y comienza muy bien felicidades por la cuadra ganadora vámonos con la siguiente carrera se van a tomar la foto del recuerdo nosotros con esta imagen nos despedimos y regresamos en un momentito recuerden que estamos en los carriles de la candelaria en la cotepec oaxaca chulada de tarde este día aquí en los carriles seguimos regresamos en un momento no se vaya lejos mi gente se la lleva el raptor ahí te regresamos a su compa Emilio Rueda el carrilero ahí les encargo que me compartan ese video mi rosa mi gente se decía que eran carreras nada más pues choroca pero temo decirles que no miren este carrerón la monta de Rudy el caballo se llama el sucesor es de la cuadra hermanos Blas la providencia el sucesor labores de calentamiento con la monta de Rudy este chamaco anda cada vez mejor chulada ese sucesor vamos a ver si ya le alcanzó el tiempo para aclimatarse esta es la dama de la cuadra gavilanes con la monta de Rolando regalado piqui al poneo y los cuidados de piojo una hermana de PR regidora hija también de Sauner Corona del mismo criadero de Bronco Rider van en 225 vara castellana caballos que todavía comienzan en cuido no están muy avanzados como uno quisiera pero la verdad que no deja de ser un carrerón vamos a ver quien se lleva esta carrera del lado derecho vamos a ver venir a la dama del lado izquierdo se va a venir ese moro que responde al nombre del sucesor escogen a su favorito caballos detrás de puertas alcanza a ver a la distancia a la dama del lado derecho terminando de hacer ajustes le están echando un medio baño del lado izquierdo el sucesor con la monta de Rudy dando las vueltas previo al arrancón sale mi gente vivos caballos adentro puestos y listos se van a venir en cualquier momento del lado izquierdo puesto el sucesor del lado derecho alcanzo a ver a la dama vivos porque se vienen que carrerón la última de la tarde y la cereza del pastel con esa nos despedimos en esta bonita tarde de caballos que la gente la verdad bien siempre a gusto se deja venir vamos se vinieron buena salida es buena salida por parte de ambos ejemplares comienzan a meter la vara parece ser que la dama le levantan la vara parece que la dama se viene sola 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 así es la dama se le ve bastante bien qué buena carrera se le ve el día de hoy a esta alazana montada por rolando regalado al amigo conocido como piqui que carrerón de esta alazana se le ve bastante ligera al día de hoy no hay nada que ver con aquella vez que la vimos en otras ocasiones la habíamos visto trabajar y si ya lo habíamos dicho se le ve mejor felicidades esperamos que regresen vámonos con la foto y el video de recuerdo felicidades por la cuadra gavilanes creo que le hace justicia el tiempo porque si no estoy mal bueno no yo sé que no estoy mal tiene más tiempo en cuido la dama más tiempo aclimatada vamos a ver qué dice el tiempo seguramente ese moro tiene mucho que dar felicidades la montar ganadoras para rolando regalado vamos a tomar un pequeño video y de recuerdo y una foto para la cuadra ganadoras felicidades para los amigos de la cuadra gavilanes se llevan un nuevo en triunfo dominando en esta ocasión al sucesor de la cuadra hermanos blas vamos a ver cómo le parece que están afuera los dos ahí está mi gente parece que están adentro pegada nosotros el proyectil del lado izquierdo la chispa si no estoy mal se reguindo alguno lado izquierdo la chispa del lado derecho el proyectil si no estoy mal es carrera de exhibición en 200 varas vamos a ver si puede el proyecto ir a arrancarse a la chispa la teoría y los que conocen dicen que sin ningún problema el proyectil debería de dejarla ahí está se vinieron del lado izquierdo el proyectil el moro conocido como proyectil de la cuadra hermanos blas ahí viene solito solito se la lleva sin ninguna complicación domina el proyectil a la chispa bueno mi gente y con esta carrera nos vamos a despedir gracias a todos por haber visto los vídeos en el encargo con los compartan salud para mí pero pablo a toda la afición gracias por participar acá con el amigo emilio emilio nos vemos en otro carril otro evento buen día por todos gracias riles los carriles la candelaria tlacatepec oaxaca mi gente se puso bueno la verdad buenas carreras de caballo esta tarde gracias a los amigos que nos invitaron nos vemos otro día buenas tardes buenas noches que dios me los bendiga a todos no 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 no